Hola, estimados amigos del Colegio León de Greifs, soy Falcao, quiero enviarles un saludo muy cariñoso y animarlos para que sigan trabajando, esforzándose, no solo académicamente, sino en todas las áreas de su vida, como personas, para que el día de mañana sean las personas que lideren nuestro país, ustedes lo son, son el futuro. Así que mucho ánimo y recuerden que todo esfuerzo tiene sus recompensas. Un abrazo muy grande.